Sherry, Sherry ¿Qué? Sabía que vendrías Mamá nos necesita Oh, shit Ah, vaya Después de que la lanzó Birkin Llegó aquí Oh, vaya Pero tú no lo pareces Holy shit Mamá Quiero ver la pantalla Gracias, amigos Sherry se pondrá bien Estará bebé por un tiempo Sí Bien Bien ¿Se acuerdan cuando dije que era una madre desnaturalizada? ¿Qué te preocupes, mamá? A mi hija A salvo Lo siento, Sherry Con todo Tú eres lo que importa No podemos dejarla Sí, no podemos ¿Qué significa? Es el código de autodestrucción Hombre de autodestrucción isión de autodestrucción ¡Fuck! ella te quería debemos que irnos vamos así es lo de la chaqueta la verdad tengo suerte en detenerte hablaremos de eso más tarde démonos prisa vamos 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 a Sherry corre Sherry no te quedes hija mía todo bien Sherry todo correcto no te quedes no te quedes no te quedes no te quedes me alegre me alegre haberte conocido yo también me alegro Sherry pero no me des las gracias hasta que te saqué llegamos no te quedes super cherry así el coche rí ok yo que yo que yo que yo que yo A ver, ya no hay nada más que me sirva Es que no lo sé Quiero pensar que no, ¿saben? Sherry, vámonos Vamos Sherry No me digas eso Sherry, corre Ven Sherry Por supuesto, la puerta está cerrada Creo que puedo abrir desde el otro lado Así Claro Uh, espérate ¿Abriste? Vamos Vamos Sherry Vamos Sherry Vamos Sherry Sherry ¿Estás bien? Te sigo Buena chico Bien Bien Solo quería cerciorarme de que de verdad estábamos grabando Ok Ok Probemos Foco, 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 sí, ¿para dónde? Sherry No 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 De modo Voy a tener que combinar esto Ahí Bien, bien, bien Vamos Supongo que es aquí Perfecto No te lagues en este momento Bien Vale, ha hecho algo Bien, funciona ¡Claire! ¿Leon? ¿También estás aquí? Sí Pero todo se viene abajo Oye, tienes que salir ¡Ya! Lo sé, encontré una salida Creo que podemos lograrlo ¿Dónde estás? ¿Claire? ¿Sigues ahí? ¿Leon? No te escucho bien Fuck ¡Olvídate de mí! ¡Solo sal de ahí! ¡Leon! ¡Leon! Fuck ¡Joder! Vale No hay nada más útil Por aquí Oh por Dios ¡Mini Goom! Madre mía Perfecto Pero vamos de espacios Muy, muy limitados A ver, a ver, a ver A ver Guarda esa arma Perfecto Perfecto Lo que faltaba Claro que sí Fuck Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios ¿Qué voy a hacer contigo? No manches No manches No manches What the fuck No quiero ganarle Al menos no en el primer intento Vamos, 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 vamos Ay Dios Ay Dios Ay Dios No manches Es más rápido que yo Ay Muy rápido No pero ¿Cómo voy a esquivar eso? ¿Qué les dije? Ok A nadie le gusta recibir Así que es mejor Mantener la distancia Y usar la mini Goom Ok Necesito alejarme Muchísimo Ay Ok Que si Vale Vale Vamos Vamos Vámonos 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 los nubes ay esto se mueve muy muy rápido no 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 manches me viene muy arriba con ese ataque ¡Toma! ¡Goooooo! ¡Oy! ¡Oy, oy, 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 oy! Otra vez ¡Oy! ¡Oh, fuck! ¿Qué pasó? Creo que vamos bien ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! No 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 no,no no 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 En serio NOOOOOOOOOOOOOO ¡Ay! ¡Vamos! ¡Se me acaba la minigun! ¡Se me acaba! ¿Ganamos? ¡Oh, sí! ¡What the fuck! ¡Míralo! 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 ¡Oh! ¡Buah! ¡Todo bien! ¡Está bien! ¡Nos vamos de aquí! Ahí yo quiero suponer que ya se subió Leon, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Sí, ya! ¿Qué quieres hacer cuando salgamos de aquí? Quiero ver dónde vives Bien, porque yo necesito una ducha ¿Sí? ¿Tan mal? Lo sé ¡Claire! ¡Leon! ¡Qué alegro de verte! Te dije que lo conseguiríamos, ¿no? Lo hiciste ¿Y ella? Esta, esta es Sherry Hola ¡Dios! ¡Oh, y ahí viene lo bueno! No lo sé Quédate con Sherry, voy a comprobarlo Eh... A ver... A ver, 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 a ver... Aquí no puedo guardar o algo así Necesito balas de minigun Tengo una hierba... Tengo una hierba roja... Tengo hierba roja... ¡Fuck! ¡No! Ya no tengo espacio para nada... Cuchillo... ¡No! La pólvora grande La pólvora grande La pólvora grande La pólvora grande que hacían Balas de pistola Ajá Pero aquí solo utilizo unas balas Entonces... Voy a dejar esta Voy a dejar esto Y voy a llevar Esta Sí Ya tengo espacio Tengo esta Aquí Ajá Balas de metralleta Creo que ya no voy a utilizar esto Al menos espero que ya no Y tengo miedo La minigun ya no tiene balas No sé si hice buena idea Llevármela Es que ya no tiene balas Bueno, dos Bueno Ahí vienen los chidos Mira nada más Qué cosa Espero que te gusten las balas Porque tengo un botón What the fuck Oh por Dios Estoy ganando No, ¿verdad? No Ya no pude irme Paz para atrás Oh por Dios En el ojo Uff Ya no pude irme Y ya no pude irme Yeah Wow Pensaba que iba a perder Pensaba que iba a perder Para serles sinceros ¿Vosotros sois pareja? No Nosotros nos conocimos Anoche Sí Menuda primera cita habría sido Sí, desde luego Mirad, quizás nos podría llevar Que se ha afectado a más Llévate a Sherry Vamos Lo bueno Con un Resident Evil 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hasta el infinito y más allá Vamos Eh, podrías adoptarme ¿Adoptarme? Tendremos un perrito ¿Un perrito? Y un loro ¿Qué onda? Mamá, no me van a tener las cosas Y ahora en este triste miércoles Tenemos algo que hervirá tu sangre Todo eso pasó en una noche La música está chida Cuatro horas Y bueno Pues creo que hasta aquí llegó el final de Resident Evil La campaña de Claire Ya finalizamos con Leon Ya finalizamos con Claire Así que estuvo bastante genial No me gusta dejar las cosas a medias Así que Eh No olvides dejarte un buen like Para apoyar esta serie La lista de reproducción de todos los demás videos Las tendrás en la parte de la descripción Resident Evil 2 Remake Campaña de Leon y Claire finalizadas Me despido Nos vemos hasta un próximo video Bye